La revista, mi querido Juan Carlos. Bueno, la revista la revista que se llama Red Transformación que es una revista paramilitar en las ideas tenemos una nueva etapa donde ahora mismo estamos intentando hacer valer el proceso democrático de la encuesta, como un proceso muy novedoso, un proceso, ya digo lleno de aristas porque son procesos a la interna de un partido donde todos los que quieran contender pues están contendiendo contra gente de tu propio partido, no estamos peleando contra adversarios de fuera sino que estamos disputando espacios desde dentro y eso puede hacernos enfrentarnos entre nosotros todos los procesos de primarias en todos los países del mundo pues terminan con aristas, con heridas con cicatrices, o terminan también con celebraciones eso se logra cuando todo el mundo tiene la sensación de que ha habido piso parejo donde todo el mundo tiene la sensación de que los demás contendientes han peleado en igualdad de condiciones que nadie ha aprovechado ningún tipo de circunstancia para beneficiarse y eso hace que al final ya digo todos acepten el resultado y la persona que gane los demás dirán has ganado y la noche que se sepan los resultados o el día que se sepan los resultados ahí tiene que estar no solamente la persona que ganó sino tienen que estar los demás corcholatas celebrando esa victoria y lanzando el mensaje a Morena y a México de que de este proceso de primarias han salido más cuadros cualificados para dirigir este país porque será una persona solamente la que pueda sustituir a López Obrador pero todos los que han contendido todos saldrán como cuadros con capacidad de de ser candidatos presidenciales y eso es un lujo para este país y eso hay que garantizarlo por tanto yo le diría que todos aquellos que quieran primar la condición de su candidato todos aquellos que quieran hacer méritos en su candidatura atacando a las demás candidaturas todas aquellas personas que coloquen a su candidato o candidata por encima de Morena y por tanto por encima de México esa gente no está trabajando para Morena esa gente podría estar en cualquier otro partido que no tiene nada que ver con lo que significa de renovación democrática Morena por tanto quien realmente quiera contender dentro de la lógica de lo que significa Morena para México y repito para el mundo tiene que respetar los principios democráticos tiene que contar a este país cuál es su proyecto de México tiene que contar cuáles son las garantías para ponerle en marcha tiene que explicar cuáles son sus apoyos cuál es su trayectoria y que la gente entonces decida pero ya digo en buena lid y entender que todos los demás candidatos son compañeros y compañeras de partido gente que todos llevan 20 años en las calles peleando por lograr la democracia en este país y a ver si resulta que porque de repente haya ahora un proceso de primarias los compañeros que han estado espalda con espalda aquí en este zócalo luchando contra el desafuero contra la privatización del petróleo contra el robo de las elecciones de Calderón contra el robo de las elecciones de Peña Nieto todos esos que éramos camaradas compañeros amigos hermanos espalda con espalda ahora porque hay un proceso de primarias nos enfrentamos unos contra otros es una tentación muy humana pero es precisamente la que hay que desterrar y si es verdad que México está dando ejemplos de democracia América Latina ojalá este sea uno de los ejemplos que nos legue la posibilidad de hacer un proceso de primarias que no debilite sino que refuerce muestra muestra